Subirá la cruz, sabor a miel, que apena más y aburrón, que adorá fe, sabrá sabor. Esa vaca, se la apre, vaya rígata, se la acer, que así mágica y aportadina, que así se equivocó a la mazón. La chica de Cuba, solo baila sanzán, que más chá, se la acer, se la acer, que así mágica y aportadina. La chica de Cuba, solo baila sanzán, desligado, desligado, soledad. La chica de Cuba, solo baila sanzán, que así mágica y aportadina, que así mágica y aportadina. La chica de Cuba, solo baila sanzán, que así mágica y aportadina. ¡Gracias! Bueno, pues, queridos amigos, y los aplausos a los participantes del primer programa. ¡Gracias!